Algunas vialidades de Hermosillo se convierten en puntos de riesgo para los ciudadanos en temporada de lluvia, así lo dio a conocer Rafael Robles Jauregui, coordinador de inspectores de la Unidad Municipal de Protección Civil. Señaló que uno de esos puntos es la intersección de los bulevares Navarrete y San Bernardino y el otro es Navarrete y Solidaridad. Dijo que otra de las intersecciones donde se presenta un riesgo por el flujo de agua de lluvia es la que forman los bulevares García Morales y Solidaridad. Nosotros estamos muy al pendiente cuando hay precipitaciones de apoyarnos por medio del Comité Operativo de Emergencias, activando a seguridad pública y tránsito para que nos apoye en vigilar que esas vialidades en un momento dado cuando haya problemas restringas ahí el acceso vehicular. Explicó que algunos canales pluviales y arroyos también se convierten en puntos de riesgo, entre ellos las víboras y las arocárdenas. De hecho, en las lluvias que se presentaron el 24 y 25, se observó que estuvieron a su máxima capacidad y presentándose algunos desbordamientos. Hizo un llamado a los hermosillenses a estar muy pendientes a los pronósticos del tiempo para tomar las debidas precauciones al momento de presentarse la lluvia. En el momento que se presente en las lluvias, pues no exponerse y no tratar de cruzar esas vialidades cuando vean que la afluencia de agua es considerable. Martín Vallejo, Meganoticias.